Muy buenas noches, estamos en vivo por el 6, esto es de la A a la Z, estamos comenzando a transitar una jornada más en la cual dedicamos un espacio para conversar de los temas de actualidad con los protagonistas de la actualidad y que, bueno, vamos a tener la posibilidad de conocer su pensamiento, lo que en definitiva conforma aquello que, bueno, nos quieran contar en el marco de lo que nosotros podemos indagar a través de las preguntas. De esto se trata, de esto se trata. Ustedes saben que la última edición del programa ha generado algunas reacciones que uno podrá considerar por lo menos sorprendentes a partir de una entrevista que ha resultado polémica para algunos, molesta para algunos, nosotros sabíamos que era una entrevista que iba a generar cosas, hacemos este programa para que pasen cosas, pero no logramos entender algunas lecturas que se han hecho sobre la nota en la cual hasta se ha mencionado, se ha catalogado la acción como algo un tanto desproporcionado y demás. Si veían la entrevista, hablamos juntamente de la nota que hicimos en el programa anterior con Marcos Quiñelen en el penal número 3 y que tenía que ver con este episodio grave, lo catalogamos de grave, cerramos la nota, volvimos a catalogarlo de grave, de que no soslayamos las consecuencias que esto podría haber tenido. Pero bueno, hubo gente que no entendió que nuestro trabajo es esto, es conocer en definitiva a los protagonistas de la actualidad y esto no significa ni avalarlos, ni aplaudirlos, ni mucho menos fundamentarlos, significa conocerlos. Esa otra parte le toca a ustedes y a la justicia, a ustedes como público y a la justicia por cuanto estos temas avancen. Lo queríamos señalar, no es mucho más que dedicar algunos minutos simplemente a señalar esto, en función de la repercusión de características bastante particulares que ha tenido, especialmente de parte de algunas áreas de la autoridad local. Así que bueno, queríamos mencionarlo. En definitiva, parece mentira que tenemos que explicar la función de nuestra tarea, que no es mucho más que esta, la de poder mostrarle a ustedes los protagonistas de la actualidad y su pensamiento. De esto se trata. Hoy vamos a tener un poco de todo. Tenemos previsto que esté la gente de ruteros argentinos, que es una idea de amantes de la ruta que se va transformando, que ha ido creciendo, de un portal con imágenes, con retratos de la ruta, a un sistema de servicio que se fue generando a partir de la comunión entre quienes quieren viajar y a quienes les gusta mucho hacerlo. Va a estar la diputada nacional por Río Negro, de Cambiemos, Lenina Matzen, estaba viniendo de una actividad que tenía por estas horas, inclusive, aquí en la ciudad. Así que vamos a tenerla en el cierre del programa. Y vamos a empezar hablando de algo que tiene que ver con lo que va a pasar el lunes. El lunes es 2 de abril. El 2 de abril, ustedes saben, es una conmemoración siempre cargada de lecturas diferentes, de sensaciones diferentes que tiene y que nunca soslayan el respeto que todos tenemos por los veteranos por la guerra de Malvinas, porque han estado en un lugar en donde ninguno de nosotros ha estado y han vivido situaciones que ninguno de nosotros ha vivido y nos parece muy injusto catalogar, señalar, poner nombres, etiquetas, rótulos. Y hay gente que ha reaccionado distinto a lo que es esta historia. Uno de ellos es José María Rodríguez. Él durante mucho tiempo formó parte de la agrupación de veteranos de la guerra de Malvinas, formó parte de los actos oficiales que se realizaban. Un día nos enteramos en un acto que se realizó que él se había ido a Malvinas para ese 2 de abril. Un día volvió, nos contó, vino a este programa, nos contó fotos de lo que había traído de las islas cuando había ido a visitar. Y con el tiempo se conoció una charla TED que él brindó, en la cual empieza a marcar una diferencia sensible con algunos criterios que se sostienen a la hora de la actividad vinculada al homenaje del 2 de abril y al recuerdo del 2 de abril. Está con nosotros porque ha propuesto una caminata por la paz en el marco de este recuerdo. José María, bienvenido. Buenas noches. Hola, buenas noches. Intenté hacer un repaso rápido, ¿no? Porque tu cambio ha sido un poco así. Nosotros fuimos siguiendo tu historia o tu cambio o tu nueva lectura de tu situación, ¿no? Sí, fue del 2014 para acá. En realidad, antes me venía preocupando en los actos cosas que no me sentía cómodo. Principalmente lo que no me sentía cómodo en los actos es el tema de desfilar. Cada vez entre nosotros había más militares que desfilaban junto a nosotros. Y empecé a investigar y empecé a leer más y no me sentía cómodo en un acto con marchas militares, pasando delante de un palco con un montón de gente a los que miraba y si estás arriba de un palco... Sentiste que se había vuelto muy castrense el tema. Sí, sí. Y bueno, después del regreso a Malvinas, sí, fue mi cambio. Fue el día que cantamos los dos solos con mi amigo el himno en el cementerio de Darwin. Sufrí un cambio, un golpe. Y empecé a pensar qué es lo que está mal de todo esto. Y en algún momento, cuando empezamos los primeros años después del 82 a formar los centros descombatientes, fue para visibilizarnos, para hacernos visibles. Porque estábamos ocultos. Y necesitábamos decir acá estamos. Y con el tiempo, bueno, logramos desfilar, logramos estar. Pero... ¿Vos sentías que esa parte ya se había cumplido? Sí. Y también lo que empecé a darme cuenta es que, por una causa que nos habíamos metido nosotros mismos en la cabeza, o no sé de dónde salió una palabra que es desmalvinizar, que no había que desmalvinizar, que no había que olvidar la historia. Y surgió también de tratar de separar Malvinas, Malvinas, y durante años estuve con ese discurso, y diciendo ese discurso y avalándolo. Había que separar Malvinas de la dictadura militar. Y después de ver los muertos ahí en el cementerio, de ver en Monte London con todas las heridas de guerra, me di cuenta que el culpable de la dictadura, de la guerra, el gran porcentaje fue Galtier y la dictadura militar. Y es como una regla de tres. Si la dictadura desembocó la guerra, la guerra fue la última atrocidad que cometió la dictadura. No tenemos que separar la guerra de la dictadura. Entonces, ¿cómo vamos a recordar? O sea, no me siento bien yo recordando el 2 de abril con un desfile militar al ritmo militar, con uniformes, con armas. O sea, si lo que no queremos es la guerra, ¿cómo vamos a recordar la guerra desfilando con armas? Vos has presentado una iniciativa que tiene que ver con una marcha por la paz. Básicamente, ¿esto lo propusiste para qué día, en qué horario? Sí, para el lunes a las 5 y media de la tarde. Pero esto es lo que yo siento. O sea, durante los últimos tres años la pasé solo en mi casa. Me iba en la playa a mirar el lago, a rememorar algo que siempre digo, que la costanera de Bariloche me recuerda a Malvinas, con las montañas enfrente. Y me sentía mucho mejor así, haciendo un acto íntimo de introspección, de repensar. Y bueno, después de la charla TED, que es donde plantee esto que me está pasando, que en realidad yo quería y quiero escribir un libro de todo lo que me ha pasado, dije, la charla TED es un buen lugar donde... Poder empezar a sacarlo, ¿no? Sí, y me di cuenta que puede ayudar a gente. No a muchos, a algunos les puede molestar, pero ya los retornos que he tenido después de la charla y después de esto que estoy haciendo son maravillosos, de gente que me agradece, que se siente bien con esta postura. O sea, que me planteaba que no iba al acto por esto que estoy diciendo, que no se siente bien en un acto militar. Ayer se realizó la presentación de las actividades oficiales en el marco del acto del recuerdo del 2 de abril. Estuvo la gente de los excombatientes de Malvinas, la asociación con los que vos has compartido mucho tiempo de tu vida también, y estuvieron dando el detalle de las actividades previstas. Lo habitual, nosotros por supuesto que difundimos todo lo que se va a estar desarrollando. Y en un pasaje, en el momento de las preguntas, nosotros le consultamos a Rubén Pablos, en principio, por qué no estaba incluida tu caminata dentro del programa oficial, y si conocían lo que vos planteás, y por qué podía llegar a haber alguna distancia entre esto. Si te parece, tenemos el fragmento de la nota de Rubén para ver qué es lo que dice, porque me parece que también es un disparado, porque hay muchos puntos de encuentro y un punto de desencuentro. Así que escuchamos a Rubén Pablos, que decía. Sí, por supuesto que lo conocemos, que participó con nosotros, él tiene una posición distinta, no más que eso, él desarrolla su actividad pensando que para él es lo mejor así, cada uno se para como quiere ante la vida y ante diferentes circunstancias. Nosotros elegimos no pararnos desde la victimización, nada más que desde ese lado, podemos decir, el centro de soldados, que somos todos los de aquí, hemos debatido el tema internamente, pero no más que eso. ¿Lo han charlado con él inclusive? Sí, sí, por supuesto. Ahí estaba lo que decía Rubén Pablos, que si bien yo encontraba muchos puntos de encuentro en lo que ellos plantean, en lo que vos planteás, él usa la palabra victimización. O sea, nosotros dice, nosotros no nos paramos del lado de la victimización. Y a mí me cuesta verte a vos como que te estés victimizando. No, yo soy una persona de bien, desarrollé toda mi vida correctamente, no me siento víctima. Yo lo que planteé en la charla es que fui víctima en el momento de la guerra. De ahí en más me paré de este lado, del lado de ser una persona íntegra. Hay víctimas de la guerra. Hay víctimas de la guerra que no nos tenemos que olvidar. Los suicidados son víctimas. Y ya hay casi más suicidios que muertos en Malvinas. Entonces, a los suicidados no cabe otra palabra que decir que son víctimas de la guerra. ¿Y en qué momento pasa un excombatiente? Pero bueno, yo no me siento víctima. Yo me siento una persona íntegra y que sentí que fui víctima en ese momento porque no elegí ir a la guerra. A mí me llevaron sin instrucción. Y hablo desde mi persona. No generalizo, no busco encuentros. Tampoco planteé, o sea, no les propuse que esta caminata fuera dentro de las actividades oficiales. No, en algún momento... ¿Te gustaría que participaran ellos? Sí, obvio. Los invité a varios por mensaje. Los invité a que vinieran porque no excluye la caminata esta. Es el tema este de que yo no me siento particularmente bien estando en el acto oficial. Simplemente eso y busqué otra actividad que se pudiera hacer que pudiera aunar gente que piense similar y que quiera venir principalmente por la paz que es lo que más lucho hoy. O sea, si algo me quedó de la guerra es tratar de buscar la paz en todo lo que hago. Parece que a veces la discusión es una discusión de palabras que se utilizan, ¿no? Él, Rubén, me parece, rechaza mucho esta idea de la palabra víctima. Y vos, en tu caso, y recuerdo en la charla TED, varias veces lo decís. Dicen, no me gusta la palabra gesta, no me gusta la palabra héroe, no soy un héroe. Sí, porque gesta es algo bueno, algo memorable. Y yo creo que la guerra de Malvinas no la tenemos que recordar, yo creo, como algo bueno. Fue algo malo. Nos alejó de la soberanía de las islas. O sea, con la guerra, que es la situación más violenta que existe, no se puede solucionar un conflicto. O sea, ni nos podemos imaginar que si se hubiera ganado la guerra, que nunca se gana una guerra, hubiéramos recuperado la soberanía de Malvinas. Nos hubieran bloqueado, hubiera pasado 800 cosas antes de recuperar Malvinas con violencia, con guerra. Y con violencia no se soluciona ningún conflicto. Y no era la forma. Entonces, ¿cómo podemos...? El acto del 2 de abril sabemos que no es para homenajear la guerra. Lo tengo re claro. No es que yo no voy al acto del 2 de abril porque se homenajea la guerra. Tengo claro que los discursos de los últimos años están siempre en contra de la guerra. Pero no me parece bien un acto cívico-militar, si bien el acto es en homenaje a los caídos y a los héroes de Malvinas, bueno, yo tampoco me siento héroe hoy. Yo siento que no soy un héroe. No elegí ir a la guerra. Yo en la guerra no quería morir por la patria. Yo quería sobrevivir para vivir mi vida. Y cuando estuve ahí delante del cementerio es también, es como que empecé a sentir qué sentían ellos que estaban ahí abajo. Y no es que empecé a sentir. Traté de sentir, o traté de verme yo ahí abajo, del otro lado, de todas esas placas. Y no, si hubiera estado ahí abajo, yo no quería estar ahí abajo. Yo quería vivir. Y estaba más allá del resultado. Yo sé que hay muchachos, y los quiero muchísimo, que sienten que sí, que hubiera estado bien morir por la patria. Y yo no siento que esté bien morir por la patria. Y más que no siento que fuera a defender a la patria. O sea, si viene alguien a invadirnos y tenemos que defender Bariloche, bueno, veremos qué hago. Puedo tener dos caminos, o tres. Puedo salir a defender mi tierra. No quiero que confundan, que no digo que Malvinas no sea nuestra tierra. Pero si en el caso de que alguien nos invadiera, bueno, ahí sí sería defender. Quizás elegiría otro camino, que es buscar a alguien que nos defienda desde el punto de vista político. No tomaría armas. Yo en mi vida nunca le pegué a nadie. Yo no sé qué hacía en la guerra. Vos en la charla TED, yo recuerdo, decís fui, me tocó estar ahí y en definitiva lo que pasó es que di lo mejor que tenía para dar. Era lo que yo podía dar, lo di. O sea, no es que vos te ponés en un lugar de que tampoco fuiste a pelear, ni hiciste... No, no, no. Yo soy consciente que disparé, que pasé momentos feos y que había que hacerlo. O sea, ni me planteé en ese momento. O sí me planteé otras cosas. O sea, me planteé en su momento suicidarme y no lo quise hacer. Como una escapatoria. Pero yo no soy el gran héroe que quisiera volver ahí o que elegí ir a la guerra. Sé que muchachos de acá sí hay que eligieron ir y que quizás volverían a ir. Yo no, yo prefiero hacer otra cosa en esta vida. Y la marcha del... No es una marcha, disculpen. Es una caminata. Es algo que no planteé oficialmente, que surgió de... Surgió que te invitaron al Consejo. De hecho, me contabas recién y me mostraste, se ha presentado una iniciativa parlamentaria dentro del Consejo Deliberante para declararla de interés, ¿no? Sí, pero no es... Es declararla de interés, pero surgió también por iniciativa propia. Yo, propia no mía, de un concejal. No, no tuve nada que ver con eso. Él no le pedí nada. O sea, estuve con el Consejo charlando y tampoco les pedí nada. No les pedí que lo hicieran oficial. Y estuve con el resto de los excombatientes y tampoco les pedí que estuviera dentro del cronograma oficial. Porque pienso que tiene que ser algo que surja... Los que quieran venir que surjan de adentro de cada uno. Bueno, de los excombatientes también que quieran venir a estar en este momento, a hacer una caminata, a charlar y a hacer un momento de introspección, de repensar Malvinas como algo malo. Si bien los que estuvimos ahí en algún momento yo sentí también que estaba haciendo algo por la patria, que estaba... Yo tenía miedo que nos tomaran a nosotros y después vinieran por Argentina y fueran a mi casa, a mi familia. Y bueno, yo le metí mucha garra también por eso, porque estaba dentro de un proceso exitista de sobrevivir y de tratar de hacer lo mejor posible. Pero no es lo que elegí para mi vida. Claro. Repetí dónde va a comenzar la caminata y dónde va... hasta dónde va a ser y qué se puede hacer allí o qué querés que la gente haga cuando vaya a acompañarte. Que es desde el monumento de los caídos en Malvinas que está en Sáenz Peña y Costanera en frente del DPA. Ahí nos juntamos y caminaremos por la vereda de la Costanera sin cortar calles, sin par cartas, sin uniformes, sin banderas. Y charlemos y pensemos y miremos el lago y nada más. Lleguemos al centro cívico y charlaremos ahí y veremos qué pasa. Tomemos mate y repensemos. Y celebremos la vida. Claro. O juremos con gloria a vivir. Se trata de eso, ¿no? Sí. ¿A qué hora va a ser? 17.30. Bueno, la verdad que es un gusto haberte tenido aquí una vez más porque hemos visto esta mirada distinta que le propones a un tema siempre complicado como es Malvinas y nos parece válido que alguien lo exprese de ese modo como también nos parece válido lo del centro de descompatientes también, ¿no? Lógicamente siempre la vigilia es emocionante, siempre hay gente que acompaña, pero bueno, vos estabas, querés otra cosa. Sí. Y lo querés expresar. Sí, y pido disculpas si con esto lastimo a alguien, pero no tenía ganas de seguir haciéndolo solo y después de plantear lo que pasó en la charla TED hubo gente que se me arrimó y me dijeron hay que hacer algo, hay que hacer algo, hay que... Está bueno lo de hacer un acto distinto. ¿Por qué no? Probemos. No... Creo que no lastimo a nadie. José María, gracias, ¿eh? Gracias. Cuando volvamos vamos a tener a la gente de Ruteros Argentinos con nosotros contándonos un poco lo que hacen, ¿eh? Ya venimos. ¡Gracias!